Música 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 Esa vecina esta bien buena Lástima Que es esposa del pastor Pero algo tengo que hacer Para que se separen Porque ser mía tiene que ser mía Algo van a hacer para que se separen Música 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 Bueno mi amor que haces? Me estoy cogiendo leñas para la cocina Ah bueno eh fijate que me llamaron Tenemos una actividad en la iglesia Ah en la iglesia? Si y porque no te preparas Y asi nos vamos juntos yo igual tengo que poner mi salta Esta bien solo llevo las leñas a la cocina Si esta bien Música 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 Ya estoy harto de tus animales y dañaron toda mi cosecha. Pero hermanito, ¿cómo lo siento? De verdad. ¿Cómo lo siento? Porque lo siento y soy yo. ¿Qué pasó, mi amor? Hubiera sido, a ver, ¿cómo está? Fíjense que los animalitos entraron al terreno, hermano. Sí, intentemos, pero los vamos a encerrar ahora sí. La próxima van a amanecer muertos, ya te lo dije. Discúlpenos, discúlpenos. Y no es la primera vez que hacen eso, yo ya estoy harto de eso. Sí, sí, sí. Los vamos a encerrar. No, ¿para qué? La próxima tus animales van a amanecer muertos, vas a ver. Discúlpenos, en serio, discúlpenos. Hola, qué buena está la mujer del pastor. Siempre me ha gustado, no sé por qué. Bueno, vamos a ver qué sale. ¿Mi padre, tu marido? ¿Mi marido? ¿Está en la casa? Llamámelo, por favor, quiero hablar con él. Pero, mejor, ¿qué? Ahora tú se lo llamo. Mi amor, ven, ven. Sí, mi amor, ¿qué pasó? El vecino. ¿Sí, qué pasó? Pastorcito, otra vez la misma con tus animales. No es la primera vez que vengo. Lo sentimos mucho. Lo sentimos, siempre me dicen lo mismo. Sí, pero usted también tiene que comprender. ¿Qué ejemplo puedes dar? ¿Cuántas veces te tengo que venir a decir eso? Lo siento, de verdad. Lo sentimos, de verdad. Lo siento. Lo sentimos bastante de venas. Los vamos a encerrar. Sí, también tienes que comprender. ¿Qué quieres que comprendas? Si no puedes pastorear esos animalitos. Ya me imagino las ovejas de tu iglesia. Discúlpe, los vamos a ir a traer. Discúlpe. Sí, todo hecho. Mi amor, ¿qué vas a hacer? Tenemos que buscar algo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aquí chateando nada más. Cazaqueando como siempre. Ay, ya sabes. A la voz fíjate que necesitaba un paro. ¿En qué te puedo ayudar? Decime. Que te acordás del pastor, ese que me cae mal. Ah, sí. Sí, fíjate, es que la verdad a mí me gustas la esposa. Hola. Y quiero que vos te cazaques al pastor para que se dejen o algo así, ¿verdad? ¿Cuánto me vas a pagar? Te voy a pagar 100 pesos. Ay, pero es que está feo. Si me das 200, sí. 200. 200. ¿Y yo cuántas favores te he hecho, ¿verdad? Ay, pero negocios hoy en negocios, pero yo no sé. Pero, ¿y en dónde está o dónde se mantiene? Está él siempre en su casa, vos no haces nada, fíjate. Ah, bueno, entonces a ver que ya llevo ahí a con él. Ah, bueno, espero que conste. 100, 800. Eso, así sí, ¿ves? Entonces ahí llevo a su casa. Si lo haces súper bien, te voy a dar más. Ah, bueno. Te damos un trato, ¿no? Va, ahí te cuento. Va. Buen día, hermanita. Buen día, pastor. Eh, disculpa, era que lo venía a molestar por una oración. Ah, sí, está bien, pasa adelante. Permiso. Pasa adelante. Pasa adelante, hermanita. Permiso. Ay, toma el asiento. Gracias. Muchas gracias. Ah, le di a alguien que te lo hiciste. Ah, muchas gracias, señor. Cuéntame, ¿qué tal y cómo está? ¿Alguna petición o autoración? Ah, pues, mira, pastor, que más que petición, este, sería un comentario. Ajá, dime. Escribirá a que usted me gusta mucho. Ay, Dios mío. ¿Y esta mujer de dónde salió? ¿Qué es eso, señorita? Ya, por favor. Es que de verdad me gusta mucho, se lo quería decir desde hace mucho tiempo, pero hasta ahorita me han inmediato. Mira, yo soy pastor. Tengo mi mujer y yo no quiero problemas. Y la verdad, no soy de esas personas. Ay, pero ella ni se va a enterar. ¿Y eso qué? Solo con que yo le respete y yo también estoy trabajando en la obra de Dios, de verdad. Lo siento mucho, igual. Usted tiene que seguir los buenos pasos, ¿no? Y yo soy un pastor. Yo tengo a muchos hermanos que me siguen. Y usted, de verdad, no sé de dónde ha salido. ¿Qué te ha pasado? Pues nada. ¿Qué tiene de malo que alguien me guste? De verdad, debe de buscar a una persona más, pero yo no. Usted sabe que yo tengo a mi esposa, ¿sí? Si solo va a venir uno solo para eso, de verdad, es mejor que se vaya, pero yo, de verdad, lo siento mucho. Yo tengo a mi esposa, lo respeto tanto, y yo estoy trabajando en la obra de Dios. Por favor. Ay, pastor, de lo que se pierde, además, su esposa ni buena es parte. Gracias. Espero que lo dieran de todo al mal también, que lo perdone, que es lo que está haciendo. Gracias. 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 ¿Qué está haciendo con ella? ¿Por qué me pega? Porque usted a mí me dijo... ¿Quién es ella? Soy su esposa. Él me dijo a mí que no tenía ni esposa ni novia. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué ella dice eso, mi amor? Yo le dije, claro, que yo tengo esposa y no quiero problemas. No, 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 no es cierto. El día que yo llegué a su casa, me estaba abrazando y besando, me prometió y me juró que no tenía ni novia ni esposa. ¿Qué está pasando? No, sí, eso no es cierto. Debes de creerme, por favor. Todo lo que dice ella es mentira. Yo confío en ti. Tú eres un hijo de Dios y ahora resulta que estás conmida. Hermana, ¿por qué? ¿Qué me estás diciendo eso? Tú sabes que yo soy un hijo de Dios y yo trabajo en la obra de Dios. ¿Qué está pasando? No, ya no quiero... No sé, quédate conmida. Por favor. Ay, hermanita, ay, no me acuerdo. Ahora entiendo que vendrán pruebas en mi vida y yo sé que esto es obra del enemigo que siempre me ataca, pero bueno, yo sé que Dios también me va a ayudar a salir adelante. Porque nada me hará dudar. Ay, Dios mío. ¿Qué voy a hacer? Y la llama sacaron de la iglesia. Solo por culpa de esa mujer. El Señor. ¿Qué tengo que hacer? Solo orar a este padre. Señor Jesús. Vecinita, ¿qué tal, cómo estás? ¿La notas triste? Sí, fíjese que estoy mal. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Cuéntame. Lo que pasa es que me separé de mi esposo. Ah, la no fría. ¿Y por qué? Es que él me estaba engañando con una mujer. Ah, ya. Ya era de esperarse. Yo lo he visto varias veces con varias mujeres. En serio, sí. Por eso es que nos separamos. Por eso me tiene muy mal. Ah, ya, ya. ¿Y qué ella no piensa enamorarse? ¿Algo que una amiga tan linda? Y la verdad que a usted me gusta. Sí, de que no. No, vecino. Yo estoy muy mal y quiero salir de eso. Sí, jefe. Pero le digo, a usted me gusta bastante. No, vecino, disculpe. Pero yo sí, ahorita estoy bien dolida de mi esposo. Pero mínimo le puedo dar un abrazo, aunque sea. No, no me toque. Qué mujer loca, perro. Mario, ahorita vengo a ser maldada, ¿qué? Bueno, mi vientre me va a dormir un rato que... Ay, qué sueño que tengo. ¿Y por qué tienes sueño? Ay, porque esta última semana no he estado durmiendo bien por unas cosas que he estado haciendo, pero... Ay, a ver si logro descansar ahorita. Un ratito. Está bien, descansa ahorita, ¿vengo, sí? Vale, pues. Bueno. ¿Qué? Hija mía, ¿por qué destruiste la vida de mi sierva? Ahora ve a reconciliarte, antes que sea demasiado tarde. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué te pasa? ¿Dónde estamos? ¿Qué? Aquí en el carro no te dejé. Ay, no. Ay, no. ¿Estás bien? Soñé algo muy feo. Espérame, tengo que hacer una llamada. ¿Qué le pasa? Sí, 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 contame. Alá, fíjate, es que acabo de tener un sueño bien feo. Y, pues, ahí me dijeron que estaba muy mal lo que estábamos haciendo con el hermano. Y, ay, mira, yo creo que tenemos que ir a pedirle disculpas porque no está bien lo que estamos haciendo. Sí, siente que yo, la verdad, te cuento que me está así, tengo un poco más. Sí, hay que ir. Creo que tenemos que hacer lo que tú me estás comentando. Sí, entonces llego a tu casa y vamos porque sí es urgente que resolvamos eso. Bueno, me parece entonces acá, tú espérame y vamos. Vaya, primo, ahí llego entonces. Bye. Adiós. Adiós. Ay, bueno, vamos a ir. Vamos. Hermano. Buenas, buenas, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, hermano. Pues, aquí estoy. Ah, qué bueno, hermano. Mira que nosotros veníamos por una única razón. Sí, claro. Desde que nos enteramos de que lo destituyeron de su puesto, de pastor. La verdad, los culpables somos nosotros. La verdad que ella también le va a contar un poquito de todo lo que nosotros planeamos. Hermano, yo le quería pedirle perdón por todo lo que hice y todo lo que le cause, ¿verdad? Pero la verdad es que como mi primo me pagó, la verdad sí me dejé llevar por el dinero, pero quería pedirle perdón por eso. Lo que pasa es que a mí me gustaba su esposa, hermano. La verdad, me siento muy apenado y queríamos venir a pedirle que nos perdone. Porque por mi culpa usted ya no es pastor. Y hasta podemos ir a hablar con los demás líderes de la iglesia para que usted pueda volver a ser pastor también. Sí, hermano. Le vamos a explicar cómo está toda la situación. Con que así estaba todo esto, ¿verdad? La verdad, pues, la verdad ustedes pueden ver ahorita cómo estoy sin conciencia de ustedes al venir aquí y venir a decir toda la verdad. Pues a mí sí, toda mi vida ha cambiado. Estoy muy arrepentido, la verdad. Yo no soy alguien para perdonarlos. Siempre, el que siempre nos tiene que perdonar es Dios, ¿verdad? El único que nos puede perdonar y ahorita estoy recuperándome, pero si ustedes vinieron a decirme toda la verdad, pues, como les digo, yo no soy alguien para perdonarlos, sino que Dios primero nos tiene que perdonar. Sí, bueno, entonces querían a ver si podíamos ir de una vez a, para que nosotros hablemos con los demás hermanos y explicarles toda la situación. Sí, está bien. Entonces, por favor, acompáñenos de mano. Sí, bueno. Ay, mi amor, estoy tan feliz de que ya todo se ha vuelto a la normalidad y, pues, estoy tan alegre de que ahorita vamos a ir a la iglesia. Así es, mi amor. Y yo también te quería pedir disculpas, ¿verdad? Porque me elegí de ti un tiempo porque pensé que era cierto que tú estabas saliendo con ella, ¿verdad? Pero, al parecer, pues, eso fue una mala jugada de parte de estas personas, ¿verdad? Con el fin de hacernos daño y separarnos. Pero, qué bueno que todo ya haya llegado ahorita a aclararse, ¿verdad? Y te pido perdón por desconfiar de ti. Sí, bueno, ahorita yo igual estoy feliz porque esas personas también tomaron conciencia de lo que he sido. Pues, por eso, yo estoy tan feliz. Ahorita vamos a ir a la iglesia, pues, a ver si vemos a esos hermanos también, ¿verdad? Pues, igual yo te quiero y vamos a irnos muy felices. Tal vez pierda la batalla una y mil veces. Tu palabra siempre me levantará. El poder de tu presencia, mi refugio contra el mal.